Que pedo mis virgenes de la invocación Ya saben, hoy es jueves O el día que lo estés viendo, yo lo subí en jueves Yo cumplí, yo cumplí Ya saben, vamos para allá Muy bien, muy bien, muy molto bene Hoy que vamos a hacer Hoy es un videito de un Nuevo bicho Que estoy probando, digo, mucha gente lo ha probado Y bla 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 Y saben que siempre les aconsejo subir a los mobs Que les van a servir durante toda su vida Y que no nos van a tener arrombados allá Pero, de vez en cuando Es bonito darse el gusto De un mob que te guste Trabajarlo, verlo crecer Darle un poco de amor Y yo el día de hoy me enfoqué En Trevor Hace mucho tiempo que tengo a este bichín En mi estoraje Estorage o almacenamiento Como quieran llamarle Y me dio curiosidad, dije, bueno, lo voy a trabajar Lo voy a hacer, le puse unas cuantas runitas Digo, runas están pitorronas Runas cuatro estrellas Este de Dan más nueve Vampire Blade Bueno, hice lo que pude con lo que tuve Lo que siempre les digo Hacer lo que puedes con lo que tienes Y lo vamos a probar En arena Voy a jugar en arena ¿Por qué probar a Trevor en arena? Porque la arena es más controlada Todo el mundo ya lo sabe En arena mundial pues juegas En vivo O juegas en el momento Tiempo real Por eso se llama arena Tiempo real Con otro wey Sin embargo En arena tienes más control Como para probar Entonces conforme vamos jugando Hoy como van a ser Solo tres peleas Pim, 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 pim Dos treinta y cinco Vamos a ver Chingue su madre Vamos a irnos un poquito más Al nivel Vamos a llevarnos a Es más, vamos a llevarnos Cosas que pocas veces Vemos que las jueguen Que a la verdad A mí me gustan bastante Y es este muñecazo Vamos a irnos a Chilling Emma para cuidarlos Hasta para abajo Y al panda para que Se medio peleen Ahí los Los dos de agua Bueno El Sigmar y todo Se peleen con el panda En lo que yo voy probando Al Al Trevor Sabía Yo sabía que eso iba a suceder Pero Pero eso no me preocupa tanto Porque tenemos a Chilling Y Chilling se va a encargar De ser autosuficiente Y comenzamos a quitar Skills Vamos a Ponernos de una vez Un escudito para Amarrar Podríamos acelerarnos ¿Quién más me preocupa? Me preocuparía Sigmarus No se lo quitó Y Vamos a No está nada mal Treinta y dos Contra un Cuarenta Le bajo un tanto ahí Súper bien Súper bien Y si nos vamos a llevar Tranquilos ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué quiero agarrar Estos equipos? Vamos a Tiene Glancing todavía Voy a intentar Glancear A este muchacho Tampoco Chilling Solo se va a encargar De Robar 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 Erick debilitando 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 Todos sus buff Y así Él solito Se vuelve Autosuficiente Trebor Es una belleza Es una belleza Te amo Trebor Vamos a Aumentarle Glance Dos turnos Y Vamos a Alentar A A Sigmarus Tampoco lo alenté A Sigmarus Y nos vamos Con Primera skill Primera habilidad Casi 9k Primera habilidad Un monstruo de 5 estrellas Nivel 32 Está super bien Como lo que siempre les digo Intentemos Hacer Lo que podamos Con lo que tenemos Y aparte Con muchos pinches huevos Muchos huevos Si no lo intentamos No vamos a ver Si nos quedamos Viendo A otros weyes Haciendo sus cosas Y no probamos cosas nuevas A lo mejor A mi todo el mundo me dijo No Es que chill Es pinche food No se para que lo sube Es que la chingada Y resulta ser que es De mis mejores mobs Cuando hay que quitar Buff O tiene que ser Sustentable El solito Entonces todo eso Es super cool Vamos a probar Lo siguiente La bronca es que Quiero usar a Trevor A huevo A huevo Lo quiero usar A huevo Y Si Healer Y Vamos a intentar Hacer lo que podamos Contra Bastante bien Creo yo que bastante bien Creo yo que bastante bien Le ha dado un buen putazo Para hacer Un monstruito así Tan Asquerosini Está bien Está bien Vamos bien Popeamos Esto es lo que me encanta De chili El primer skill Pega tres veces Tiene la posibilidad De quitar Un buff Por cada golpe Si en el primero O en el segundo golpe Le quita el buff A Theomars Papá You die Listo Acabó Continuemos Continuemos Lentos pero seguros Como les dije Lentos pero seguros Utilizando A nuestro nuevo juguete Trevor Que obviamente Nos ha terminado Pero Pero Quiero demostrarles Que todo mob es bueno Si confías en él Corazón de los mobs Vámonos Suave Lentos pero seguros Pam pam Eso 8k 8k Es una Una belleza Y eso es lo que menos me preocupa Teniendo a chili Es lo que menos me preocupa Que se pongan esas Cosas El único problema El único problema Que radica aquí Es que yo no tengo Healer Y ahorita Me la voy a Sopelar ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ya me mataron A mí Venga 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 Mientras más Le bajen Y creo que en cuestión De daño El que más me preocupa Es Belaglio Entonces hay que No Y no me voy a Debería haber tirado Ese Si Tal vez De B Tal vez No No sabemos Ahí está Entonces Entonces Vamos a irle Vamos a Darnos Ahí está Para que Al fin y al cabo Boom Poco a poco Poco a poco Tengan fe De sus mobs Vamos a trabajar En Belaglio Ahora Bien Bien Eso No me está Ayudando Mucho No me está Ayudando Mucho Mientras más Le bajen La vida Digo Mientras más Le bajen La vida A Trevor Su defensa Se vuelve Más fuerte Y golpea Más fuerte Entonces Es lo que Tengo que buscar Vamos a Retrasar El turno Para que Trevor Tenga Una ventaja Y ahorita Que pegue Con Vampire Boom Puta madre Cinco estrellas Treinta y dos Runas De la verga Y se está No, no puede Hacer nada Listo Chasun sola De nada Que hacer Tanto a la calabaza Como a Trevor Bueno Trevor Creo que no es implícito Que lo Que es jugada Que lo hagan Cuarenta Pero la calabacita Igual vale la pena Ya vieron como Su desempeño Aquí tenemos Un problema Aquí si tenemos Un severus Problemos Porque el primero En pegar Va a ser Leo Leo es este patín Y cuando me peguen Me va a reducir La barra De mi monstruo De agua O sea Va a ser Galleon Y reduciendo A Galleon No voy a poder Hacer mis golpes Chéveres Pero Pero Lo que vamos a hacer Vamos a volver A intentar Esta combinación Para compensar Primer turno Leo Le pega Galleon Galleon pierde 10% de barra De ataque Nos vamos con Charlotte Charlotte reduce Todas las barras Galleon tira Y ya nos vamos Con Trevor Poco a poco Dije muchas Cosas ahorita Que digo Puta es como Cuando dices Ajá Si Si Reducción de barra Ya va todo Pum Lo que no sé Lo que no sé Es Si le reduzco La barra O intento Stunearlos Es lo que no sé Me preocupa Porque Laika Seguro me va a regresar Me va a dar Un dolor De huevos Bueno Vamos a intentar Stunear Y reducir Barra Ningún stun Un glance Pasó lo que tenía Que pasar Vamos a trabajar Sobre Leo Y ahora Y ahora sí El único problema Es que Ahí viene Annabelle Olvide Annabelle Olvide Annabelle Oh Bien 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 jugado Ese balón Vámonos sobre Annabelle Porque en el siguiente Turno Me va a Reventar No sé Qué hacer No sé qué hacer En el siguiente Turno Me rompe El escudo De todos Annabelle 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 ¿Quién podría ir Antes de Annabelle? Si reduzco La barra Los chingas Que no sé Si Annabelle O Annabelle O Annabelle 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 No, no, no Va a curar Este vato va a curar Revolución Bien Bien, bien Que rompe mi escudo Tres turnos De cuántos De cuántos De cuántos No Trevor Trevor No me hagas esto Trevor Pero creo que Mi Mi Bernard Podría Podría Ay No, no No Necesitaba crítico Hijo de puta Las punas Todos Al menos Para intentarnos Quitar Pam, 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 pam Pam, pam, pam Oh Estúpido Violente Demasiados turnos Demasiados turnos Ya Déjame En paz Puta puta I'm dying I'm dying I'm dying Slowly I'm dying Fucking Slowly Boom Voy a perder Voy a perder Voy a perder Pero estoy tan Pinche contento De arriesgarme A gastar Maná Runas Tiempo Energía En este maldito Enano Que no me importa Perder esta batalla No me importa No me importa Estoy super bien Estoy Estoy Super bien No tengo ningún problema Ningún solo problema Así como estoy Así como estoy Así como estoy No No lo logré No lo logré Pero Pero estoy contento Trevor Trevor Aquí está Trevor 5 estrellas 32 Estadísticas Está bastante Vamos Vampire Primera runa Segunda runa Ataque Daño crítico Ataque Así está Super stats De HP HP De Daño crítico Taza crítica Intentando Lo más que se pueda Pero bueno Se hizo lo que se pudo Pues es todo No sin antes Mandar un afectuoso Chaludo Chaludo A Sanguito Un afectuoso saludo A SR Changuito Que ha sido un Brother En el juego Siempre nos topamos Y platicamos Y todo el rollo Ahí nos vamos apoyando Este Memorio de envidia De su mono De su mono light De su De su Monkey king De luz Pero bueno Algún día yo tendré Un mob Que todos se envidiarán Changuito Un fuertísimo abrazo Nos estamos viendo En el juego Y Un abrazo Para toda la gente Que ve los videos Para toda la gente Que Que está apoyando Este pedo No olvides Seguirme En mis redes sociales Dejar tu manita arriba O tu manita abajo Tus comentarios Tus sugerencias Aclaraciones Quejas O todo lo que Si te pinches Ocurra Si quieres un saludo Pídemelo Sin desayuda Siempre estoy en el canal 509 Del chat Cuando estoy jugando Y Esto es Todo por hoy Espero que les haya gustado el video Y nos vemos La próxima Semana No No